En todas las culturas se dice que cuando uno está en los problemas más oscuros, siempre ha aparecido una mujer. Yo les conté la historia de René Cabete García, un viejito de 94 años, de ojos celestes, que era el dueño del café de Christian Worker, donde tiene una librería ahí en el metro Bellas Artes, y él una vez remando en un bote en Valdivia, yendo a ver una novia, se metió al agua para bañarse, para no llegar a transpirado, y se lo llevó el agua. Y empezó a mirar, ¡ayúdame, ayúdame, ayúdame! Y este hombre, súper racional y todo eso, uno de los primeros anticueros de Chile, René Cabete, dice que de repente mira, y se forma una espiral de agua, y arriba una mujer así, y le dice, te observo desde que eras niño, ¿por qué fuiste tan imprudente? Y le dice, ¡ayúdame, ayúdame, ayúdame! Y dice que lo tomó y lo dejó en la isla. Y antes de morirnos con todo esto, a mí y a Claudio Boca Valenzuela, un amigo de la Fuerza Aérea, el que me confirmó que el horizonte no se hunde en 300 kilómetros, y después escuché varias noticias así, y yo tuve también la suerte también de ver a ese ser femenino, que también le llaman los mapuches Calfumalén, que cuando la gente que se muere los viene a buscar. Y en un libro que escribí habla también un neurocientífico que cuando él tuvo 10 días con coma cerebral, llegó a la mujer a buscar. Y lo tomó y se la llevó. Y está en todas las culturas. También en los Celtas lo llaman la Dama del Lago, la que cuando había momentos de que empezaba a crecer mucho el mal, ella elegía personas para que empezara a levantar poder y les pasaba una espada sagrada. Esta es la canción de la Dama del Lago. La Dama que le entregó Excalibur al Rey Arturo. Viajando a través de la bruma entre el bosque y el mar, rendido cayó en el camino sobre el suelo que fue su hogar. Consagro a tu amor mis batallas y victorias. Oh, la Dama mía tuya son. Un canto se oyó desde el cielo. Una luz le abrazó belleza sutil como el viento. Sus heridas enjujó. Te esperaré cuando llegue el momento. Mientras en lo profundo de ti viviré. Viajando a través de la luna, En lo profundo de ti viviré. Entre el bosque y el mar, Rendido cayó en el camino del que un día fue su hogar. Sus alas abrió y en un canto lo acunó con su amor. Su espada cogió y la puso en sus manos. Y entre la bruma se esfumó. Te esperaré en mi reino más allá del tiempo. En la bruma junto al sol. En la bruma junto al sol. ¡Gracias! 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 Gracias.